Hola a todos amantes del fútbol, soy Baseliat, es nuevo que traigo y os traigo un nuevo episodio de Inazuma Eleven. Estamos justo como el otro día, como sabéis en el pasado episodio, bueno, conseguimos ya ver por fin al Kirgul, al equipo que teníamos que enfrentarnos en la final, bueno final no, semifinal, para pasar a la final, y bueno, también estuvimos descubriendo ciertas cosillas, al parecer Raidark no está nada contento con nosotros, no les gusta nada que vayamos a enfrentarnos a él en la final, y que posiblemente podamos ganar a ese equipo que ha creado, y ha estado extendiendo rumores falsos nuestros por aquí, por la ciudad de Inazuma, para que la gente nos odie, así que, bueno, bien, ¿no? Un día normal en la vida, parece ser de Mark Evans, y nada, tenemos que ir a la torre en busca del señor Raimon, porque el señor Raimon, como ya sabéis, estaba en el hospital, debido a que Raidark le había hecho algo, y aprovechando esta revuelta que ha habido en el hospital en nuestra contra, pues ha huido, y tenemos que ir a hablar con él, no sé qué nos contará, supongo que algo relacionado con Raidark, pero bueno, tenemos que ir a descubrirlo, así que sin más, vamos a darle, que la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas, o sea, ya el juego está prácticamente acabado, o sea, solo queda ya el clímax final, y tengo muchas ganas de jugarlo y de todo, así que vamos para allá, por cierto, he leveleado al equipo, sin más, les he estado subiendo de nivel, de hecho, creo que tal vez me he pasado mucho, no lo sé, pero que el Zeus, la verdad es que me da bastante miedo, o sea, es un equipo que me da miedo, sé que tenemos que ganarle porque la historia nos lo dice así, pero claro, no sé si voy a ser yo capaz de ganarle a la primera, entonces he preferido subirles mucho de nivel, y pasármelo fácil, sabéis, que lo he dicho, vale, señor Raimond, aquí está, señor Raimond, ¿se ha curado ya? Mark, hay algo más importante que eso, más importante que tu salud, ¿verdad? Se trata de esta ciudad y una forma se encuentra en problemas, es por algo que ha hecho Raidark, ¿verdad? Sí, se ve que esta mañana ha hecho verter en las aguas en la ciudad cierto fármaco, se trata de un producto de uso militar desarrollado en laboratorios, ¿y cómo tiene Raidark acceso a eso? Su objetivo ya no somos solo nosotros, sino la ciudad entera, hombre, la ciudad, o sea, como nosotros somos de la ciudad del Raimond y nosotros nos hemos enfrentado a él, pues supongo que él habrá tomado contra la ciudad, tenemos que pararle los pies a este Raidark, lo que no sé es cómo, quiero decir, o sea, ¿por qué la policía no hace absolutamente nada? Porque, vale, puede que no tengan ciertas pruebas de que mató a mi abuelo, puede que no tenga pruebas... bueno, mató. Puede que no tenga pruebas de que intentó sabotear nuestro autobús para matarnos, pero, coño, hay pruebas de que nos tiró vigas encima de la cabeza en el partido contra la Royal, o sea, ya solo por eso debería de estar en la cárcel, o por lo menos en investigación, tío, de verdad. ¿Qué mierda de policía tenemos aquí en la ciudad, eh? El poder aplastante que ha conseguido el equipo del Zeus puede que también... ¿Tiene que ver con ese fármaco? Eso parece. Mark, por lo que más quieras, ve con todo el cuidado del mundo a ese partido. Claro que sí. De todos modos, por mucho que se dopen... Me encanta dopen, ¿sabes? O sea, se meten fármacos, a ver qué es dopar, ¿no? Pero bueno, meterse fármacos militares tochísimos... Los Zeus no pueden obtener auténtico poder. Más poder que nosotros van a poder obtener. El auténtico poder es el que he aprendido a conseguir de mis amigos y de mi abuelo. El poder de la amistad. Cree en tu equipo y en el fútbol. Es que ya creyendo en el equipo y en el fútbol, ya eres Cristiano Ronaldo, ¿sabes? O sea, yo me pongo a jugar al fútbol y digo, va, creo en el fútbol. Y me ficha el Real Madrid diciéndome, oye, por favor, o sea, es que eres el mejor jugador que hemos tenido en la vida. Únete a mí. Contra esa convicción no hay fármaco alguno que pueda vencernos. Pues sí, no va a vencer, Mark. Lo más probable no me lo pase la primera a ese partido. Así que confío en ti, Mark. Cuando te veo, me recuerdas tanto a tu abuelo David. Desde luego tenéis más merecido. Tenéis más que merecido ser los legendarios. Heredar el legendario nombre de Inazuma Eleven, madre mía. ¿Heredar el nombre de Inazuma Eleven? Ya tenéis la fuerza suficiente, pero aún no ha llegado el momento de que os presentéis como tales. O sea, estamos acabando el juego que se titula Inazuma Eleven y todavía no podemos tener el nombre de Inazuma Eleven. ¿Cuándo me lo vas a dar, señor? Que el juego ya se me está acabando. No va a tener lógica el título si no me das el título de juego, si no me das el nombre. Tenéis que derrotar al Raidark y devolver la paz a esta ciudad. Solo entonces seréis considerados los verdaderos Inazuma Eleven. O sea, cuando acaba el juego. Los verdaderos Inazuma Eleven. Eso era todo lo que tenía que deciros. Es que a veces se me olvida, perdona que te diga, señor, que tengo 12 años y estoy jugando un campeonato entre escuelas. O sea, un comparte normal. Quiero decir, un partido normal, que no soy yo aquí. No sé, un adulto. ¿Ves el símbolo de renazuma que hay en lo alto de esta torre? Sí. Hace 40 años, en los días del Inazuma Eleven, el relámpago despedía una luz cegadora. Era el símbolo de la paz de la ciudad de Inazuma. Esa luz representaba el desarrollo y la tranquilidad que se respiraba. Sin embargo, los Inazuma Eleven desaparecieron y con ello se apagó la luz de la torre. Han pasado muchos años, pero al fin han aparecido unos chicos capaces de volver a encenderla. Para esta ciudad, vosotros sois los auténticos Inazuma Eleven. ¿Los auténticos Inazuma Eleven? Derrotar a Radark y vuelve a dar luz a ese símbolo Mark. ¡Que tengo 12 años, señor! O sea, ¿cómo voy a derrotar a un señor que lleva años huyendo de la cárcel que ha matado a miles de... Porque, bueno, a ver, miles tampoco, pero ha matado a gente. Bueno, matar, matar, matar... No sé si yo, si algunos de los que supuestamente han matado siguen muertos. Pero, ¿sabes? Quiero decir que es una persona peligrosa. Un señor malo maloso y yo con 12 años me voy a tener que enfrentar a él. Gracias, señor, la verdad. Solo tú que has heredado la pasión de tu pueblo y lo eres capaz de hacerlo. Os habéis enfrentado a todo tipo de pruebas para poder llegar al fin a disputar el partido contra el Zeus. Recorrer la ciudad y entrenaos al límite por última vez. Por supuesto, nos apoyaremos en todo lo que necesitéis. Solo tienes que decirme en qué os puedo ayudar. Muchas gracias, señor Raymond. Nos esforzaremos al máximo para convertirnos en los auténticos Inazuma Eleven. Cuento contigo, Mark. El futuro de la ciudad depende enteramente de vosotros. La policía no hace nada. Gracias. O sea, qué útil. Me siento segura en esta ciudad, ¿sabéis? Veo que la policía es competente, ¿no? Me siento segura. Madre mía. Entendido, vamos allá. Habrá que entrenar todo lo que sea posible antes del partido contra el Zeus. Vale, pues ya es el partido contra el Zeus. A ver, he leveleado bastante, creo. No creo que vaya a levelear mucho más porque... Porque tampoco creo que sea necesario. No lo sé. He estado escuchando, papá. ¿Es verdad de lo que has dicho? ¿Han vertido un fármaco en las aguas de la ciudad? Nelly, olvídate de todo este asunto, por favor. Ah, claro. Claro. Como es tu hija. La quieres proteger y la quieres apartar. Pero yo, que tengo 12 años, da igual. Ponte al peligro. Si te matan, no pasa nada. Tú no eres mi hijo. Oh, pero mi hija, cuidado. Esto es muy peligroso, Nelly. No te puedes meter en este jaleo. Pero tú, Mark, sí, adelante. Si te pasara algo, jamás me lo perdonaría. Pero si le pasa algo, Mark, a todos los demás del Inazuma Eleven, tampoco pasa nada. ¿Cómo quieres que me quede viniendo desde la barrera mientras todo el mundo está luchando? ¿Qué es eso? A los de otros les envías a la guerra, al campo de batalla. Pero a mí, como soy tu hija, no. Poco. No sé. De este modo, los demás también estarán más tranquilos. Por favor, no te involucres más. Bueno, los demás estarán más tranquilos. A mí me gasuda también. Te digo que no. No puedo hacer... Yo también puedo hacer algo. No me da la gana quedarme aquí mirando. Ya está. Soy la gerente del club de fútbol. Aunque no pueda contar contigo, haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a mi equipo. Y aquí tenemos a la acosadora. Todo lo que esté en mi mano. No tengo dinero y no se me da bien reunir información, pero... La acosadora de Nelly, tío. Esta niña está celosa, pero vamos. Llegó el día previo al partido. Madre mía. Pues me da a mí que ya está. O sea, quiero decir que ya queda el partido y poco más, la verdad. Mañana jugamos a la final contra el Zeus. Hoy será nuestro último día de entrenamiento. Vamos a esforzarnos hasta que no podamos más. Cuando estéis listos, os veo en la caseta del club. Vale, voy a la caseta del club. Tiene pinta de que si vamos a la caseta del club... Se activará ya el evento para la... ¿Cómo se llama? Para lo del Zeus. O sea, que en estos momentos nos están dejando... Nos están dando la oportunidad de... Pues si quieres parar y seguir rebeleando, adelante. Si no, te vas contra el Zeus. Vale, quiero hacer algo antes del partido contra el Zeus. Quiero hacer un evento secundario que tiene este juego. Que la verdad es que está bastante guay para fichar un jugador. Pero no fichar cualquier jugador. Porque ya os dije que jugadores que no fuesen de la historia original... No me interesaba tener en el equipo. Porque yo quiero pasarme el juego con jugadores originales. El jugador que podemos fichar... Y que además viene con una pequeña escena. Entonces la verdad es que vuela bastante. Es un jugador que si bien es cierto que en este Nazo My Eleven... Técnicamente no debería de aparecer. En los posteriores sí que aparece. Y es miembro oficial del Raimon. Entonces si podemos ficharle en esta serie... Pues me apetece hacerlo y meterle en equipo. Porque además es un personaje que me gusta mucho. Pero he estado mirando y creo que para ficharle... Primero tenemos que hacer el evento de... O sea, tenemos que acabar esto. O sea, es decir, ir a la caseta del club. Y hacer este tipo de cosas. Y luego ya antes de ir al partido contra el Zeus... Ya sí que podemos ficharle. Así que vamos a hacer eso. Y... Vale, Mark. Vamos a hacer eso. Y luego vamos a ficharle. Que la verdad es que tengo ganas. Ya se ha acabado con tu último entrenamiento. También he vivido esto. Que incluso haciendo esto... Luego podemos todavía continuar entrenando. Porque al final para ir a donde el Zeus... Tenemos que ir a la estación como siempre. Entonces antes de ir a la estación... Pues podemos seguirle meleando. Así que no pasa nada. ¿Tienes un momentito? ¿Qué pasa, Silvia? Quiero hablarte de algo. ¿Te importa si lo hago ahora? Uy, Silvia. ¿Estás celosa y me quieres procesar tu amor? No, mira. A los otros están todos cotillando. Incluso Yud, ¿sabes? Porque de Tot y de Jack me lo esperaba. Pero de Yud. ¿Hablarme de algo y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Hostia, se ha acercado, ¿eh? ¿Me va a dar un beso? ¿Te has quedado muda? Mark, le he puesto todo mi cariño en esto. Pruébalas, por favor. ¡Oh, onigiris! ¡Qué guay! Hola, ¿has hecho tú todas estas bolas de arroz? ¿O onigiris? ¿Bolas de arroz? Bueno, lo mismo. De verdad, lo mismo. He estado pensando mucho en lo que pude hacer antes del partido. Y esto es todo lo que se me ha ocurrido. Te he hecho demasiadas. Lo siento, se me fue la mano. No sé en qué estaría pensando. No pasa nada. Ya veo la dedicación y el esfuerzo que has puesto. Muchas gracias, Silvia. ¿De verdad? Mark. Hostia, la cara, ¿eh? La cara de Silvia. Lo que quería decirte es... Mark. Chicos, mirad lo que ha traído Silvia. ¿Eh? ¡Anda! Justo ahora me había entrado el hambre. Gracias, Silvia. De nada. Me da a mí que eran para cierta persona únicamente. Y después de darle los uniris, tenía pensando en plan... Toma, prueba mis bolas de arroz. Las he hecho con todo mi cariño porque te amo. Y Mark ha pasado de ella como de la mierda, ¿no? Pasa algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Vaya aperitivo más simple. Bueno, va... Me cogeré una. Simple... Hombre, yo creo que hacer bolas de arroz tiene su complejidad, ¿eh? Eres así. Nada que no supieras. ¿Alguien se ha dado cuenta de los gustos de Silvia? Sí, bueno. Hombre, también te digo, un poco feo sería, ¿no? Siendo gerente del club, hacer las bolas de arroz solo para Mark, tío. Comparte con los demás, pobres. Silvia, como te digas, todo siga igual. ¿Lo llevas claro? Es verdad. Bueno, me he acostumbrado. Es Mark, al fin y al cabo. Mira qué bien se lo pasan. Ah, Nelly. ¡Hostia! Es que tiene sentimientos encontrados contra Nelly porque está celosa perdida, ¿eh? Silvia, ¿tienes un segundo? Silvia, tú también. Sí. Siento interrumpiros. ¿Qué ha pasado, Nelly? No es normal verte hablar así. Verte hablar así, si no, no ha hablado normal. Tengo una consulta que haceros. Esto cada vez se pone más raro. De verdad, que no pasa nada. Te escuchamos, Nelly. Pues resulta que... Ajá. Sí. En verdad... Por eso... ¿Cómo lo veis? Pues si me lo cuentas, te lo digo, pero... Esquerosa. Eh... ¿Qué? No me ha contado nada. ¿Pasó algo? No, no me digáis estos frutos que me atragando con las bolas de arroz. Más que comer, parece que engulláis. ¿Pensáis jugar la final con varios kilos de más? No me hagáis pasar más vergüenza, por favor. Hombre, antes de un partido habrá que coger, ¿sabéis? Energía para el partido. Porque si no comes... Además, el arroz es bastante sano. Yo creo que te da bastante energía. Todo claro, Nelly. Cuento conmigo. ¿Y conmigo? Eh... De verdad, ¿estáis seguras? Si no queréis hacerlo, no pasa nada. Nada de eso. Me encargaré... Me encantas de este tipo de cosas. Uh... Que le habrá poco esto. Pensaba hacerlo sola de todas formas. No, Nelly. No podemos permitirlo. ¿Cómo lo has sabido? Ya hace tiempo que trabajamos juntas como gerentes del club. Sé más cosas de ti de las que tú piensas. Es posible. Hombre, es posible porque eres una acosadora de mierda y me sigues a todas partes. La verdad, porque un poco acosadora ya eres, Silvia. Gracias. Apoyemos a nuestro equipo hasta el final, Nelly. Sí. Qué buenas están estas bolas de arroz, Silvia. Ya te digo, Nelly. ¿Por qué no aprendes a hacerlas tú también? Hostia. Cuidado. Cierra el pico y no me metas donde no te llaman. ¿O es que acaso quieres que te pase... ¿Qué pasa con quien me lleva a la contraria? Tan terrorífica como de costumbre. Claro, es que... ¿Por qué tiene que hacer las bolas de arroz, Nelly? ¿Aprende tú también a hacerlas, Todd? Ay, qué feo eso. Todd, no te metas con ella, que te va a echar del instituto. Además, como ya hemos visto en los animes de Inazuma y Leven Go, creo que es... Nelly cocina fatal, ¿no? Lo siguiente. O sea, hace veneno cada vez que cocina. No sé yo si quieres que cocine ella. Y no querrías que falte... Y no querría que faltes a los entrenamientos. Tú también, capitán. No me tomes el pelo. Madre mía, cada uno se ríe de aquella manera. Mañana es el gran día, la final del Fútbol Frontier. Contra los de Zeus, que se preparen. No, 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 no. Tenemos que prepararnos nosotros porque nos van a dar mucha trastorno por detrás. No perderemos contra nada en el mundo. Acabamos con los retorcidos planes de Raydark y su equipo. Madre mía, tío. Qué ganazas, ¿eh? Ya está. O sea, es que queda el partido contra el Zeus y listo. Silvia, Celia, Nelly... ¿Cómo íbamos a saber que un momento así se preocuparían de eso? Nosotros solo pensábamos en ir a por el Zeus de frente. Ajenos a los que se cocían a nuestras espaldas. Si no fuese por ellas... Ufff. Y entonces, por fin llegó el día de la gran final. No me acuerdo qué hacen Nelly, Silvia y la otra, la verdad. Por fin ha llegado el día de la gran final. Más te vale estar preparado, Zeus. No, no, el Zeus está muy preparado. Pero nosotros, no tanto. Lo mismo va por ti, Raydark. Vamos a la estación para tomar el tren que nos llevará al estadio de la final. Vale, pues vamos a ir a ello. Pero primero vamos a hacer ese eventito que os he comentado. Que la verdad es que tengo muchas ganas de hacer. Bueno, primero, ¿no? Primero tenemos que hacer esto. ¿Pero qué? ¡Tachán! El instituto entero ha venido a dar los ánimos. Tras aquello, varios alumnos del Raymond vinieron con nosotros a explicarle a la gente la verdad. La culpa de lo sucedido no fue del Raymond, sino de un conspirador que planea controlar la graciedad. El agua ya vuelve a estar bien y se ha aclarado el malentendido. Ahora ya podéis iros sin mayores preocupaciones. Así que era eso. Muchas gracias, Telia. Bueno, vamos ya. Todo el instituto, ¿eh? Mucha suerte, chicos. Madre mía. ¡Os estaremos animando! Axel, mira hacia aquí. Hostia. ¡Viva el Raymond! ¡Volver con la copa! No os fallaremos. Lo tiene claro, ¿verdad, Mark? Nada de volver con las manos vacías. Claro que no. Ganaremos al Zeus y al Raidark. Con todas las de la ley. ¿Te parece bien, Nelly? Así se habla, Mark. Veo que has aprendido muy bien. Gracias a todos. Volveremos al Raymond con el título de campeones. Vamos, chicos. La gloria nos espera. Menos mal que ha venido todo el instituto, ¿eh? Ya va a venir tres o cuatro y nos quedamos solos. Vale, lo dicho. Vamos a hacer el eventito este que os he comentado para fichar a un jugador. Y lo que tenemos que hacer es coger a Bobby y ponerlo de titular. Así que vamos a quitar a Decker, que lo tenemos aquí. Sin más, o sea, es un... Como ya sabéis, es un jugador que no es la historia principal. Pero bueno, lo tenemos ahí. Y tenemos que ir al hospital. Y se supone, si todo ha salido bien y si he hecho lo que tenía que haber hecho, que al entrar en el hospital nos saldrá una escena con el personaje al que queremos fichar. Y no sé si nos contarán un poco de la historia o qué. Pero primero, bueno, vamos a coger. Una barrita. No, una galleta. Bueno, parecía una barrita más que una galleta. Pero bueno, por favor, que haya hecho todo bien. Sí, evento, vale. Eh, doctor, ¿cuánto tiempo? Anda, pero si eres... Bobby. Ah, perdona. Este es el médico que estaba a cargo del equipo de Estados Unidos al que pertenecíamos Silvia y yo. No, no, no. No, Silvia y tú. Silvia, tú y alguien más. ¿Desde cuándo está en Japón? Esta hoja pone Erick Iger. ¿Erick? Erick era uno de nuestros compañeros del equipo cuando estábamos en el extranjero. Era tan bueno con el centrocampista que lo llamaban el mago del campo. Al igual que a ti, le encantaba el fútbol. Sentía auténtica pasión por este deporte. Pero un día... No se han dicho que Erick ha sufrido un accidente de tráfico. ¿Es verdad? ¿Cómo? ¿Cómo está Erick? Chicos, Erick ya no... ¡No! Silvia, cállate, por favor. Vaya. Doctor, díganos la verdad. ¿Por qué aparece el nombre de Erick en este historial? No hace falta que siga mintiendo. Gracias, doctor. ¿Y quién ha dicho eso? Erick Iger. ¿Tú eres Erick? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Bobby? ¡Ahí está! ¿Estabas vivo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Le pedí que os engañara. Que os dijera que había fallecido en el accidente. Qué hijo de puta, también te digo, ¿eh? Lo siento mucho por el vocabulario, pero... ¿Qué quieres que te diga? O sea, que te mientan diciendo que ha fallecido alguien. ¿Qué quieres? Hostia. Dígale la verdad. Yo no podré volver a jugar al fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué dices? Eso no es así. Lo noto. Sé que no podré volver a mover la pierna como antes. Enfermera, somos amigos de Erick Iger. ¿Cómo se encuentra? Se va a poner bien, ¿verdad? Tranquilizaos, por favor. El doctor le está examinando. Silvia, Bobby. Doctor, tengo que pedirle un favor. Dígales que he muerto. No quiero que me vean así. No lo podría soportar. Es que me parece... No sé. A ver, ya no es solo que lo pida. A ver, es un niño de 12 años, ¿no? Bueno, vale. Pero que el doctor diga. Ah, sí, sí, sí. Tranquilo. Les digo que has muerto. Perdonaos. Ese doctor tiene que estar en la calle. Pero vamos, sin conseguir un trabajo nunca más. Se lo ruego. Está bien. No, no hace falta que le convenza mucho. Él lo ha dicho enseguida. Aunque también te digo. Si la enfermedad te ha dicho. Lo está examinando. Ahora vas tú y le dices. Está muerto. Entonces, ¿qué coño estás examinando? ¿Qué coño estás examinando? Hostia mía, ¿cómo se mueve? Claro, se está moviendo así. ¿Y yo qué hace? Pero, claro, se suponía que tiene mal la pierna, ¿no? Doctor. Nos ha dicho que Eric ha sufrido un accidente de tráfico. ¿Es verdad? ¿Cómo está Eric? Eric ya no... ¡No! Silvia, cálmate, por favor. Y la enfermedad no dice nada. La enfermedad tiene que saber que está vivo. Y a ella no... ¿Sabes? Yo como enfermera veo que el doctor dice que está muerto. Hombre, pues yo le diría. ¿Cómo que está muerto? Si estaba vivo hace tres segundos. Silvia, Bobby, perdón. Igual es que el doctor lo ha matado. Anda. Pero a pesar de todo, fui incapaz de renunciar al fútbol. Desde que volví a Japón, he estado haciendo rehabilitación sin parar. Y hoy por fin me darán el alta. Justo hoy. Entonces, ¿eso significa que...? Exacto. El centrocampista, al que todos llamaban el mago del campo. El equipo ha vuelto. Eric Egal ha resucitado. Eric. Pues hombre, yo no estaría tan contenta. Le daría una hostia bastante guapa. ¿Sabes? O sea, quiero decir, me ha engañado. Me ha hecho creer, no sé cuántos años, que estaba muerto. Oye, yo no le vuelvo a hablar. Igual es que soy muy rencorosa. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Das permiso para que Eric se incorpore a nuestro equipo? La verdad es que tengo muchas ganas de jugar al fútbol con él. Claro que sí. Es más que bienvenido. Soy el capitán del equipo. Me llamo Mark. Espero que disfrutemos el máximo jugando juntos. Gracias por aceptarme, capitán. Y se nos une el increíble Eric Egal al equipo. Que la verdad es que tengo muchas ganas. Puedo ponerlo... Tengo que ponerlo aquí. Pero luego espero poder meterle en el equipo. Que en el partido le quiero. Lo dicho. Eric se supone que es un jugador que aparece en la historia original del Nazuma Eleven 2. Y yo creo que el Nazuma Eleven 1 no aparece en el original. Pero bueno, podríamos ficharlo. Y la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y quiero jugar con él. Está al nivel 40. 40, hostia. Vale, y no puedo meterle en el equipo principal. ¿Sabes? Que lo tengo aquí. Por nombre. Vale, mira. Ahora esto. Uy, espérate que he hecho, eh. He hecho algo. Vale, no puedo... Bueno, vale. Estoy intentando meterle lo naranjita. Porque si lo tengo puesto en lo... En lo morado. No sé si voy a poder jugar con él en el partido contra el Zeus. Y lo quiero tener. Así que, pero bueno. Fin, sin más. Vale, pues vamos. 24 minutos. La verdad es que no me apetece nada ir ya al partido contra el Zeus. Sinceramente. Porque me apetecía. Hombre, es que levelear yo creo que no voy a levelear más. Porque es que ya los tengo a nivel 40. No sé, o sea, no sé a qué nivel hay que llevarlos. Pero ya me parece demasiado. Entonces, no les voy a darle armas. Pero sí que... No sé. No quería hacer ya el partido contra el Zeus hoy. Pero iremos. Y no creo que hagamos el partido. Pero hombre, antes del partido seguramente que se vengan bastantes diálogos y tal. Y bueno, pues eso sí que podemos hacerlo. Vale, pues vamos a practicar con nuestro tornado de fuego. Y antes de ir al partido contra el Zeus. Para ir con la moral alta. Vamos a darles una vapudeada. A estos niñatos en la pachanga. Ahí está. Ni super técnica ni nada. Algunos en pachanga sí que hacen super técnica. Sobre todo los que juegas en... Las que juegas en el centro de entrenamiento Centella. La verdad es que las pachangas son complicadas. Además de que tienes que hacer como 8 seguidas. Entonces ya el... Sabes, tus jugadores están un poco más cansados y todo. Pero sí, son fastidios. Son jodidillas. Vale, nos curamos. Evidentemente. Y vamos para allá. ¿Quieres comprar un billete para el Instituto Zeus? Adelante. Como siempre, nosotros tenemos que movernos. Nadie se digna a venir a nuestro campo a jugar. Además de que, joder, ahora que lo habían arreglado. Sabes, y ahora que tenemos un campo en condiciones. Nadie se viene a nuestro campo a jugar. Siempre tenemos que movernos nosotros. Este es el estadio de Zeus. No sé si tiene una mosca. Es porque no hay nadie. Este es el escenario de la gran final. Bueno, tiremos para el campo de momento. Vale. Madre mía. Hostia, las estatuas y todo. Guantes y Nazuma. Hostia, estos tienen que ser guays. A ver. Objetos no. Equipación. Es que, ¿sabes? Por el nombre tienen que estar bien. A ver, guantes Raimon tengo. Y los guantes. Y Nazuma. Buah, me sube en la defensa 15. Es que, de hecho, creo que tengo los guantes. Los peores guantes, ¿eh? Y Nazuma, ahí está. Tengo un montón de cosas que, hombre, si me pongo a dar. ¿Sabes? Seguramente que mejore cosas. No, rapidez. Tengo tiro ya. Mira, con esto mejoro. Rapidez. Rapidez me interesa. Control. Tiro. Es que tiro, Mark, no hace ningún tiro. Hombre, pero están guapas, ¿eh? Estas son rositas. Verdes. Voy a buscar la rapidez. Bueno, rapidez no. Venga, va. Exitosas. Voy a mejorar la rapidez. Pues, por ejemplo, con Yut. Ah, pero me bajo el tiro. ¿Qué me interesa que tenga rapidez? Hombre, este me interesa que tenga rapidez. Me bajo el tiro, pero... Pero es que... Tampoco... Sin más, va. Vamos a continuar. Vale, el campo es para ir adelante, ¿no? ¿Y esto? Hola. ¿Qué tenemos aquí? Ah, mira. Cofrecitos. Has conseguido pulsera sobria. Hombre, si me han dado guantes así interesantes, igual todos los objetos que me dan ahora están bien. Pincho supremo. Es que no sé usar los objetos en... En el... ¿Sabéis? En el partido. Lo único que sé usarlos es fuera de... Del partido. Entonces, no sé para qué te quiero dar todos los objetos. Si no los uso nunca. Vale. El terreno del juego está ahí delante. ¿Y cómo es que no se oye a nadie? Me parece que hay espectadores. Bueno, hay que ir de todos modos. Allá vamos. Allá vamos. Por cierto, la música que estaba sonando ahora en... En este estadio, la verdad es que molaba, ¿eh? Uy, es verdad. Por la espera. Muchachos del Raimon. Este es el escenario de la final. El estadio del Fero. Ahí está. Ya me acuerdo. El estadio no es realmente este estadio. ¿Ese es el estadio de Zeus? Pero sí he ahogado volando. Se nota que es la final. En menudo lugar para disputarla. Venga, vamos todos al estadio del Zeus. Vamos al estadio del Zeus, tío. De verdad, no sabéis las ganas que tengo de por fin jugarlo y finalizar el juego. Llevo con este juego empezado desde hace varios meses y por fin, ¿sabéis? Tengo ganas de finalizarlo y de comenzar una nueva serie. Porque una vez que finalice este juego, el siguiente juego que voy a jugar es un juego que llevo años queriendo jugar. Que no había podido jugar antes por ciertos motivos de compatibilidad de PC. Y tengo ganas, la verdad. Puedo oír el rugido del público. Eso debe de ser el estadio de la final del Fútbol Frontier. Sin duda, todos están preparados ya. No hay un alma ahí fuera. Pedazo de estadio. La verdad es que sí. Vamos a buscar a los vestuarios y a prepararnos. Encuentra los vestuarios. Me da a mí que esto va a ser bastante más complicado, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Qué estadio? Eh, esto de todas las copas. Bueno, copas es la primera vez que juegan, así que en sí no tienen copas. Marchaos ahora mismo. ¡Uh! ¿Qué demonios eres? Aquí detrás hay algo importante que no quiere que vayamos, ¿eh? Vaya, vaya. Igual ese elixir quedó para los jugadores. ¿Puede ser, por ejemplo? Este es vuestro vestuario. Esperad adentro sin armar jaleo hasta que llegue la hora del juicio. La hora del juicio, hostia. Madre mía, sí, sí. Pero primero quiero mirar cosas. ¿Puedo entrar por aquí? ¿No? ¿Por aquí? La puerta está cerrada con llave. Vale, este es el vestuario de... ¿Qué hacéis? ¿Ese no es vuestro vestuario? Bueno, estoy investigando, chico, de verdad. Y por aquí nada, ¿vale? No hay cofres ni nada por aquí. Vale, pues entonces sí. Que me encanta hasta que llegue la hora del juicio. Madre mía, ¿sabes? Me van a matar o algo. Aquí. Parece que este es nuestro vestuario. Es una sala inmensa. Este sitio es digno de campeones. No queda más para que empiece el partido. Julia, no voy a fallarte. Comandante, vengo a poner el punto y final a esto que Julia todavía se supone que está en coma, ¿no? A ver, ya vimos como que estaba ahí un poco en plan despertando. Si no recuerdo mal, en el anime original, Julia venía a ver la final de... ¿Sabéis? De... Joder. De Axel. Venía a la final. Entonces, si todavía está en coma, no puede venir. Pero bueno. Si no lo sabíais, os he hecho un poco de spoiler. Pero bueno, tampoco pasa nada y hemos visto que Julia estaba medio despertando. Podríais imaginaroslo. ¿Estás lista? Sí. Tenemos que hacer algo para ayudarles. Así que... Sí. ¡Qué emoción! ¡Sí! Vamos a prepararnos. Adelante, chicos. Madre mía, cuánta luz hay, por Dios. Es como una luz cegadora. El colgante de Axel y de su hermana. A por ellos. Hostia, qué ganazas, ¿eh? De verdad. Uf, madre mía. Qué emoción. La final del fútbol Frontier. Me van a dar tras tras por detrás, ¿eh? Nuestra batalla final estaba en marcha. Instituto Zeus. Evidentemente, hoy no vamos a hacer el partido. Pero sí, vamos a ver todos estos diálogos. Y cuando empiece el partido, dejamos el episodio. Y continuamos para el próximo episodio con el partido. O sea, os lo voy a dejar en lo mejorcito, ¿eh? Para que tengáis ganas de ver el siguiente episodio. Necios futbolistas. Mirad que enfrentaros a la ira de los dioses. Jamás os perdonaré que hayáis involucrado a inocentes en esto. Al fin siempre vence la justicia. No vamos a perder contra un equipo tan vil como el vuestro. ¡Uy, lo que lo ha dicho! Pues, qué iluso. La única justicia que existe es la que impone el ganador. La victoria lo es todo. No has cambiado nada, Dark. Vamos a enseñarte lo que significa la auténtica victoria. Vamos, chicos. Capitán, fíjese en nuestro banquillo. Nelly y los demás han desaparecido. ¿Qué? Ya sabíamos que iban a hacer algo. No me acuerdo de qué van a hacer, sinceramente. O sea, eso vamos a descubrirlo. Pero, no sé. Algo van a hacer, seguro. ¿Dónde se habrán metido en un momento como este? ¿Celia? ¿En qué? Es que el partido está a punto de empezar. Tranquilízate, Capitán. Sí. ¿A dónde habrán ido? Lo importante que es esta final. Por eso. Han ido a ayudarnos. Ah, mira. Vamos a verlo. ¿Estáis listas para lo que se nos avecina? Si no lo habéis pensado mejor, aún podéis echaros atrás. Estamos listas. Vamos a por ello de una vez. Perdonad, chicos. Volveremos en un periquete. Si el Zeus está utilizando medicamentos militares para conseguir sus superpoderes, puede que el equipo le resulte imposible vencerles en su estado actual. Pero por eso tenemos que encontrar esas medicinas y llevárselo a la policía. Si logramos, el Zeus se verá obligado a jugar en su verdadero nivel. Entonces, si el Raimond se esfuerza al máximo, conseguimos derrotar al Zeus con toda la seguridad. Vale, vale, vale. Ya no son los mismos de muchos que antes. Sí. Ahora es nuestra única oportunidad. Ahora que todos están concentrados en el partido. Primero vamos a registrar el vestuario del Zeus al norte de aquí. Vale. Hostia, o sea que tenemos a... ¿Dónde? ¿Cómo se sale? Ah, por aquí, ¿no? Ah, joder, vale. Vale, vale. O sea que vamos a tener que, con él y todos estos, intentar descubrir dónde tienen los fármacos. Porque si no, claro, Mark y todos estos no pueden ganar. Esto debe ser el vestuario del Zeus. Oh, no. ¿Qué pasa? Parece que está cerrado con llave. ¿No os parece muy raro si dentro no había nadie más que... ¿No debe haber más que duchas y banquillos? Algo me dice que ahí están ocultando algo. Vaya, ¿dónde estará la llave? No lo sé. Habrá que empezar a buscar por aquí. Vale, encuentro la llave del vestuario. A ver, por aquí no está. Por aquí no me dejan pasar. No sé si... No, para el otro lado. Vale, hay una puerta, pero sin más, ¿no? No puedo abrirlo, vale. Hay que mover... Ahí está. Mover la cámara es bastante complicada en el mordador, ¿eh? Es que con este puesto de vestuario... Vale, no me dice nada. Los hombres de negro son los que están ahí a la derecha y no creo que me digan nada. Vale. ¡Uh! ¡Madre mía! La sala de operaciones. ¿Hay algo aquí? No hay nada aquí, ¿eh? Aquí tiene que haber algo. La sala de operaciones, tío. ¿No? Vale, pues nada. ¡Oh, tía! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de sala! Pues tiene toda la pinta de que aquí tiene que haber algo. No es el momento de ponerse a jugar. A ver. Si me deja entrar es por algo. Ah, mira, no. Pues era por donde los hombres de negro. No me lo esperaba. Pensaba que, bueno, que estaban ahí en medio. No sería por ahí. ¿Qué pasa? Silencio. Creo que oigo a alguien hablar al fondo del pasillo. He traído la llave del vestuario. Gracias. El cambio ha sido seguro el plan. ¡Madre mía, eh! ¡Qué oportuno! Así es. He puesto el néctar en la sala de nuestros jugadores. De acuerdo con las órdenes. ¡Qué oportuno que estén hablando a viva voz de los planes malos, malosos que están llevando a cabo! En ese caso, nuestro equipo para mantener su increíble fuerza en el segundo tiempo. Eh, lo usa el ejército. Pues tiene la pinta de una bebida isotónica corriente. ¿Sabes que me están entrenando ganas de probarlo? Ni se te ocurra. Eso sería como una bomba para ti. El néctar está hecho con sustancias muy peligrosas que ni siquiera son legales. ¡Madre mía! Nos están dando toda la información. Si una persona normal lo bebiese... Que sí, que sí. Lo que tú digas. Y si le pregunto al entrenador... Eso, encima, bosqueale. Cualquiera diría que te has cansado de vivir. Venga, vámonos. Ahora tengo que dejar la llave donde estaba. Quedaos aquí y vigilar hasta que vuelva, ¿eh? A la orden. Vale, ya sabemos dónde está la llave. Ahora tenemos que deshacernos de los dos grandotes. El néctar. O sea, que así se llama lo que están tomando los del Zeus. He hecho una sustancia muy peligrosa. ¿Cómo le estará yendo a Marque a compañía? Será mejor que nos demos prisa. Creo que dijeron que iban a dejar la llave del vestuario en ese cuarto de ahí. Pero esos están ahí vigilando. No tiene pinta de querer marcharse. Ya, será mejor que pensemos en un plan. ¿No han dicho que van a volver enseguida? Nos van a ver si nos quedamos aquí por mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo tengo. Si se fueron por ahí, eso significa que en la sala de vigilancia no hay nadie. Vamos a entrar en ella. ¿La sala de vigilancia? ¿Y qué sentido tiene ir allí? Pues vengo de ahí, señora. Que ya me ha adelantado a los acontecimientos. Pues aún no lo sé. Bueno, será mejor que quedarnos aquí paradas. Eh, ya pensar en algo cuando estemos ahí. ¿Qué? ¿Qué te hace tanta gracia? Nelly. Es que suenas como otra persona. ¿Qué? ¿Qué tratas de decir? No me parezco nada... No pasa nada. No voy a contarlo. Venga, vamos a la sala de vigilancia. ¿Te pareces mucho a X persona? Eh, la sala de vigilancia está tras esa esquina, ¿no? Sí, rápido. Acában por encontrarnos. Tenemos que llegar a la sala de vigilancia. Vale, pues se supone que si nos quedamos aquí nos van a encontrar, pero vamos a ir dejando por aquí el episodio, así que nos vamos a quedar aquí. Eh, la verdad es que al final, eh, se ha hecho el episodio más largo de lo que pensaba. O sea, yo pensaba que como íbamos a tener que hacer el partido contra el Zeus y en el episodio de hoy no iba a querer hacer el buen partido contra el Zeus, Eh, se va a quedar un episodio corto, pero bueno, claro, antes del partido contra el Zeus tenemos que hacer todo este ventito de encontrar el Néctar y tal para que sea posible ganar al Zeus, eh, lógicamente. Y, y al final, pues queda bastante más de lo que yo creía para el final del juego, así que bien, eh, lo dicho, espero que os haya gustado mucho este primer, bueno, primer episodio, voy a decir, primer episodio y vamos ya por el episodio 22. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon, joder, de Inazuma Eleven, madre mía. Eh, que leéis a like, que os suscribáis, que es de gran ayuda para la Alkezka. Nos vemos el próximo episodio, eh, encontrando ya por fin el Néctar. Y, eh, ya que sí, que sí, yo creo que el partido contra el Zeus, eh, voy a estar pensando en una estrategia para ganarles porque yo creo que no va a ser nada fácil, yo creo que van a ser más poderosos que yo. Así que lo suyo va a ser que no cojan el valor, intentar hacer todo el rato pases, ¿sabéis? Eh, y no enfrentarme a ellos cara a cara, con cegadas y con super técnicas porque si no os me van a ganar. Eh, pero bueno, ya lo veremos todo, iremos con cuidado a ver si conseguimos pasarnos el partido a la primera sin tener que reiniciarlo. Y finalizando ya por fin este increíble juego. Así que lo he dicho, nos vemos el próximo día con más. ¡Adiós!